Que la paz de Dios abunde en su corazón, en su hogar, en su familia. Que Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a este programa, parece mentira, número 90. Pero bueno, estamos contentísimos de poder acompañarle a usted. Lo hicimos por la crisis, por lo que sucedió, pero estamos tan contentos que yo no creo que esto vaya a parar nunca. Yo estoy verdaderamente motivado, contento y si Dios me lo permite, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Así puedo pasar como ustedes. Yo no sé, los que me conocen deben de recordar que me gusta mucho predicar días seguidos. A veces he hecho 10 días, una vez hice 21, una vez hice 100 noches. Porque uno va construyendo, construyendo, construyendo a diferencia de cada domingo. Porque de un domingo al otro domingo es muy difícil. En cambio, si estamos todos los días, un momento juntos, podemos ir construyendo como lo haremos ahora. Le puse unas fotos de mi cosecha. Me hice un almuerzo, me hice una ensalada, corté rábanos, corté chiles pimientos, corté unas, tengo unas lechugas escarolas preciosas. Así que le pongo unas fotos para que usted se alegre conmigo y hace que le gusta este tema. Por cierto, que yo salí en la mañana, salgo a orar y a ver mis plantas y a ver el huerto. Y entonces me puse a limpiar unas, unas, ¿cómo se le dice? Hierba. Sí, creo que se le dice hierba, bueno. Y algunos dicen mala hierba, ¿verdad? Entonces me puse a limpiar unas áreas y me doy cuenta qué velocidad crecen las hierbas. Las no deseadas crecen tan rápido. Me parece que es igual que con el ser humano. Que el pecado y la carne y esas cosas crecen tan rápido. Y uno tiene que estarlas quitando para proteger lo bueno. Me dio una enseñanza el Espíritu Santo en la mañana con eso. Me pasé limpiando mis plantas porque tengo sembrado orégano y tengo hierbabuena. Son hierbas, son hierbas, pero a la par le crece mala hierba y me empeñé hoy en estarlo limpiando y me di cuenta que así es nuestra vida. Por eso dice Hebreos, no nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Que por cierto le dio pie al sermón más famoso de Estados Unidos y más famoso casi que uno de los más famosos de la vida, ¿no? ¿Se acuerda usted de Jonathan Edwards que predicó pecadores en las manos de un Dios con ira? ¡Wow! ¡Qué mensaje! Lo predicó cinco mil veces y se basaba en esa idea. No sea que nos deslicemos. Me parece maravilloso. Bueno, yo quiero tomar unos cuatro o cinco minutos o tal vez menos para agradecer. Tengo aquí cientos de comentarios de ustedes. No sé si les dije que vi que el programa había sido. Habíamos tenido mil, no, tuvimos novecientas y tantas personas en vivo y luego fue reproducido prácticamente siete mil veces en Facebook. No he visto en YouTube, pero me parece una gran cosa. Bueno, Maribel, muchas gracias. A Milcar igual, muchas bendiciones. Liz, Maynor, Mildred, que Dios les bendiga. Telma, gracias por sus palabras. Ana María, usted siempre tan amable, tan amable. Dice, bellísimo, no logré entrar en Zoom y lo vi con mi esposo. Tomamos la santa cena. Muchas gracias y muchas bendiciones a usted. Gracias. Gracias, Luz, Marta, Josefina. ¡Qué lindas palabras! Gracias. Giovanni dice, muchas gracias. Compartimos la cena del Señor con mi familia. Se siente el calor y la hermandad de los hermanos. ¡Qué lindo! Carmen, gracias. Gracias. Muchas gracias. Flor de María, Nuria, muy bien, muy bien. Dice, ya conocía su ayuda, Idonia, y nos manda unas banderitas que seguramente son de Costa Rica. Nuria, un abrazo. Yesenia de Salamá, gracias, muchas gracias. Maynor, Miriam, Ligia, muchas gracias por sus palabras. Ruth, nos escucha desde la zona 18, aquí en Guatemala. Freddy Orozco, muy bien. Maribel, muchas gracias. Zapón, muchas gracias. Aida, qué amable. Gracias, gracias, gracias. Dice, fue muy lindo y especial compartir con ustedes. Desde hoy empezaré a confesar solo cosas buenas. Dios la bendiga. De eso se trata. Por cierto, una persona me preguntó, ¿cómo hago para activar el favor de Dios? Bueno, vamos a tratar de contestar. Número uno, obviamente, recibirlo en fe. Dice, Él nos coronó con favor y misericordia. Entonces, lo creo, lo recibo. Número dos, lo confieso con mis labios. Y número tres, comienzo a vivirlo en cada cosa. En cada cosa que hago, recuérdese el ejercicio de gratitud. Notar que es Dios. A mí no se me ocurre que mi huerto es maravilloso porque yo soy maravilloso o porque la tierra que compré es maravillosa. No, no, no. A mí lo que se me ocurre es que es la bendición de Dios. Entonces, yo salgo a orar por mi huerto. Bueno, en realidad no oro por mi huerto, para serles sinceros. Oro a Dios, uso el tiempo para orar a Dios tempranito en la mañana y camino por el huerto y miro si puedo limpiar algo o si ya está listo algo para cosechar, etc. Pero es una actitud, una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud. Igual es el favor. Aprendemos a movernos en él y tenemos, fíjese que yo doy una clase de fundamentos de liderazgo y siempre hablamos del carisma. Y yo le digo, la persona que tiene carisma tiene tres obligaciones. Uno, reconocerlo. Dos, administrarlo. Y tres, optimizarlo. Igual con el favor de Dios. Usted tiene que reconocerlo, recibirlo por fe. Y después tiene que administrarlo, tiene que ejercitarlo. Los dones crecen por el ejercicio. Y número tres, usted debe optimizarlo. ¿Optimizarlo a favor de qué? A favor de Cristo, a favor de su ministerio. A favor de lo que Dios quiere de usted. Bueno, espero haberle contestado. Luego dice, acá tengo a José Frida, muchas gracias. Maynor, muy amable. María Esther, bendiciones. Hugo Leonel, Dios le bendiga. Cristi, igual. Muy bien, sí. Dice, por mis nietos, para que nuestro Dios derrame el favor de Dios. Fantástico. Es una oración maravillosa, por cierto, el poder orar la oración sacerdotal sobre los niños. Cecilia lo hizo todos los días de la niñez de nuestros hijos. Y hasta la fecha lo hace. Y ahora Andrea, mi hija, o nuestra hija más bien, lo hace con nuestros nietos. Eso es hermoso. Un día esto le comparto de la oración sacerdotal, porque es una oración muy especial o muy particular de toda la Biblia. Es algo muy hermoso que Dios le dio a su pueblo Israel y a Moisés. Maynor, gracias, gracias, Zuli, gracias, Gerti, muy amable, muy amable. Angélica, muchas gracias. Loren, Nathalie, un saludo afectuoso. María Mer, un saludo afectuoso. Magda nos dice, bendiciones, pastores, caballeros, que gozo escuchar la palabra de Dios en esta modalidad y que ustedes no sean limitados. No podemos presencial, pero se puede por internet. Dios es un Dios ilimitado. Gloria a Dios, ¿qué puedo decir yo a eso? Amén. Sol, un saludo afectuoso, un saludo afectuoso. Muchas gracias por sus palabras. Ruby, un abrazo fuerte para toda tu familia. Olga, Manuel, Anabela, Maynor, Yulisa, desde Quetzaltenango, desde Xelajú, dice, muy bien. Pablo, Pablo dice, esta es mi Biblia, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Muchas gracias, Pablo, cuántos años de confesar eso, cuántos años. Arturo, Flor de María, muchas gracias. Auri, muchas gracias. Manuel, Verónica, desde Miami. Mónica, Joseph, Etel, David. Mire qué lindo, Ana María, Ofelia, Emilio, de San Cristóbal, aquí en la ciudad de Guatemala. Josué, desde Coatepeque, Quetzaltenango. Cindy, Connie, Elvira, muchas gracias. Loren, Gerti, María Esther, Susana, Francisca, Manuel. ¡Guau! Qué cantidad de personas, qué cantidad de personas. No tienen idea, no tienen idea de lo que me bendice. Bueno, creo que no puedo saludar a todos uno por uno, pero los saludo. Aquí está Mayno, Rosvaldo, está Mildred, Andrea, Ani. Muy bien, muy bien. Eric, muy bien, muy bien. Miren lo que dice este hermano Eric. Dice, qué bendición es oír a mis pastores. Los bendigo. 15 años de ir a esa iglesia y no me arrepiento. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Bueno, yo creo que es hora de regresar a un par de preguntas y luego pasar a nuestro tema. Me preguntan, esta pregunta fue interesante el día viernes, nos la hicieron muy temprano con mucho deseo. Nos preguntaban si es lo mismo la llenura que la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí, se trata del mismo tema. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Esa experiencia normalmente le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Y normalmente, es decir, lo que he visto siempre, comenzamos a hablar con un nuevo idioma. Hablamos en lenguas, como pasó en el libro de Hechos. Entonces, el Señor nos da este lenguaje de oración, glosolalia, que es el hablar en lenguas. Y luego nos invita a no parar. Nos dice, por ejemplo, la palabra cosas como, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dice que nosotros nos superamos, se me fue la palabra exacta, en nuestro interior, orando en el Espíritu. Fortalecidos en nuestro interior, orando en el Espíritu. Entonces, este es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Pero también dice, por ejemplo, que no bebáis vino, en lo cual hay disolución. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí me da una idea a mí. Porque alguien que se embriaga con vino, pues tarde o temprano se le quita. No es que se quede embriagado toda la vida. Entonces, igual, dice, antes bien, sed llenos. Entonces, me parece que esa llenura es algo que cultivamos todos los días. Por ejemplo, yo. Yo amanecí el día de hoy buscando al Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo, sintiendo la presencia, la llenura, la plenitud, la cercanía, quizás, la compañía del Espíritu Santo. Entonces, es maravilloso. Usted tiene plena conciencia de que el Espíritu Santo está dirigiendo cada paso de su vida. Entonces, al final viene siendo lo mismo, la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, ser bautizado con el Espíritu. Pero lo importante quizás sea reconocer a la persona del Espíritu Santo. Para esto necesitamos lo de siempre, ir a la palabra de Dios, escudriñar la Escritura para conocer al Espíritu Santo, para darnos cuenta que el Espíritu Santo está desde el segundo versículo de la Biblia. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es el uno. La tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es el verso dos. Y el verso tres, y Dios dijo, ¿y qué es lo que salió de la boca de Dios? El verbo, la palabra, y Dios dijo, sea la luz y fue, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Y lo vemos, el otro día prediqué un mensaje allá en Corea, me acuerdo, que el Señor me dio siete manifestaciones donde la Trinidad se manifiesta completa. Está Jesús saliendo del agua del bautismo, Él como ser humano, Cristo aquí en la tierra, encarnado, y dice, se abrieron los cielos, se oyó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y una paloma, que era el Espíritu Santo, descendió. Maravilloso, ¿no? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, maravilloso. Pero bueno, entonces, número uno, estudiar, reconocer al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Número dos, cultivar su compañía, porque también dice que podemos contristar al Espíritu. Quiere decir, entonces, que es también parte de nuestra propia actitud y actividad. Entonces, nosotros, convivir con el Espíritu, tener conciencia de su presencia todo el tiempo, y poco a poco vamos a ir reconociendo su voz cada vez mejor. Y por leve que sea el susurro, vamos a saber que es el Espíritu Santo. Uno de estos hombres de Dios formidables, que ya se lo he mencionado, es Oral Roberts. Oral Roberts era un evangelista, pero extraordinario. Dios lo usó de una manera bellísima, con señales, milagros, especialmente sanidades. Y en 1964, le habló el Señor de construir, de iniciar una universidad. Él dijo, pero si yo mismo no fui a la universidad nunca, ¿cómo voy yo a hacer una universidad? Pero le hizo, le obedeció a Dios, le siguió a Dios, y creó la universidad Oral Roberts. Una bendición de universidad, yo tengo una hija graduada de ahí. Y dice que cada 15 minutos oraba en lenguas, esperaba en el Señor la interpretación, y le venían las instrucciones para seguir trabajando otros 15 minutos. Eso es vivir pendiente del Espíritu Santo. Espero haber contestado a su pregunta respecto a la llenura, la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tema más lindo deberíamos tratarlo nosotros? Bueno, no crea que se me ha olvidado a mí el tema del anticristo. Ya decidí qué voy a hacer. Voy a tomarlo por temas y voy a hablarle, me va a ser a mí más fácil estudiar, por cierto. Pero entonces, tema como el anticristo, podemos hacer uno sobre la bestia, la gran Babilonia, el rapto. Vamos a separarlo así en temas para hacerlo un poco más digerible. Y entonces yo ocuparé una o dos semanas hasta que termine un tema y paso a otro. Y lo voy a intercalar con temas maravillosos, como por ejemplo lo que acabo de decir, conocer al Espíritu Santo. Maravilloso. Bueno, entonces, vamos a continuar con el mensaje del lenguaje del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿y por qué? Porque no terminé el viernes. Se me fue el tiempo, fue tan corto. Entonces, yo quisiera que usáramos esta semana para profundizar en ese tema hermoso. Así que comienza. Ah, por cierto, tengo que contarle algo. Tengo que contarle que no se dio lo del libro El Favor, Ruta al Éxito. Estuve en contacto con la editorial y ellos exigían un mínimo, que me parece muy alto, y también me dieron un precio que también me pareció muy alto. Entonces opté por no hacerlo. Francamente, no lo veo factible. Lo siento mucho. El libro está disponible. No es difícil comprarlo a través de Amazon o en una librería cristiana. No es como que el libro no esté. Me parece que vale cuatro dólares setenta. También está la versión en Kindle para bajarlo en su tablet. Lo siento. Yo hubiera querido, en realidad, obtenerlos y hacerlos disponibles para ustedes, pero los números no nos dieron, sobre todo el mínimo de compras que nos piden. Entonces, decidí una cosa. Decidí que voy a escribir uno. Entonces, lo que inicié el viernes es la estructura del libro. Lo voy a escribir yo con el lenguaje del Espíritu Santo, la palabra de Dios y el favor de Dios. Así que eso es lo que voy a hacer. Pero déjeme entonces retomar el tema. Dice la palabra en Hechos, capítulo 2, versos 16, 17 y 18. Aprovecho para contestar otra de las preguntas que nos hicieron el viernes. Una persona, no sé si era hermano o hermana, no lo recuerdo en este instante, nos preguntó que si esto es una señal de los últimos tiempos, que si nosotros estamos ahí y que si podemos esperar un derramamiento del Espíritu Santo. Mi contestación es sí, por dos razones. La número uno, porque dice, dice claramente, en los postreros días, estos son los postreros días, los días del fin. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí no dice exactamente que va a haber un mover de Dios o que podemos esperar un avivamiento o algo semejante. Sin embargo, Hechos capítulo 3, versos 19, 20, 21, dice, Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. A veces se me confunde aquí la versión Reina Valera con la Biblia de las Américas. Yo las uso ambas. Pero mire, se lo voy a leer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto siempre se ha entendido como tiempos de avivamiento. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas, santos profetas, desde tiempo antiguo. O sea que sí, regresando a su pregunta, yo creo que sí, creo que sí. Bueno, continúo entonces. Mire, si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, si nosotros nos preocupamos de cultivar la relación con el Espíritu Santo, si nosotros oramos a Dios, vamos a su palabra, estamos pendientes, nuestro ser entero entiende que en él somos, en él vivimos y en él nos movemos. Si empezamos a aprender quién es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, empezamos a entender la obra del Espíritu Santo, empezamos a escudriñar la palabra, cada vez vamos a tener más conciencia, mayor conciencia, mayor claridad, mayor apercibimiento de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tan pronto comenzamos a orar, sea que oremos en nuestro idioma castellano o sea que oremos en lenguas, inmediatamente nos apercibimos, sabemos, sentimos, entendemos la presencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos vamos a dar a la tarea de tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando tenemos comunión, y quiero decirle una cosa aquí interesante que dice T.L. Osborne, T.L. Osborne dijo una vez, el asunto de los milagros no obedece a un conjunto de reglas A, B, C, D, para nada, dijo él. Los milagros te van a perseguir en la medida que tú tengas comunión con el Señor. Está clarísimo. Y esa comunión es a través del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿por qué? Yo se lo he dicho, pero lo repito. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el protagonista? Es Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el protagonista? Es Cristo. Y ahora, en la época post-neotestamentaria, a partir del Libro de Hechos, ¿quién es el protagonista? El Espíritu Santo. El Señor dijo, me voy, pero no los dejaré abandonados, no los dejaré solos. Les daré otro consalador que esté con ustedes para siempre. Entonces, el Espíritu Santo es el Señor de la Iglesia. Este es el tiempo del Espíritu Santo. No reconocerlo sería una barbaridad. O sea, usted comienza a orar, inmediatamente viene la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Quiero decir que el Espíritu Santo tiene su propio idioma. Que no me puede hablar en español o inglés, por supuesto que puede, desde luego que sí. Pero entendemos en este pasaje, ¿qué es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo? Hay sueños, visiones y profecías. Lo dice con claridad. Dice, vuestros jóvenes van a tener visiones. Y vuestros ancianos van a tener sueños. Y vuestros siervos y siervas van a tener profecía. Lo que yo llamo la palabra profética. Entonces, el lenguaje del Espíritu Santo consiste de estos tres elementos. Visiones, sueños, palabra profética. Esto nos cambia la vida. Porque en la medida que tengo comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, mire, esta es una palabra mía, no creo que sea buena, pero siempre la he usado. El Espíritu Santo irriga tu vida. Es como lluvia que te cae. Es una maravilla. Es como agua del cielo. Es como lluvia que viene sobre ti. Y entonces te habla. Y te da sueños. Te da visiones. O te da una dirección profética. Una vez recibimos nosotros el sueño del Espíritu Santo o la visión del Espíritu Santo, que es otra pregunta que hicieron el viernes, ¿cómo voy yo a ejecutarla o a caminar en ella? Por fe, otra vez. Recibo el sueño. A veces, mire, todos tenemos sueños en el sentido natural. Yo me quiero comprar una casa, él se quiere comprar un carro, aquel quiere viajar, el otro quiere estudiar, etc. Son ambiciones, son deseos. No tiene nada de malo. Pero a veces nosotros sabemos que vino de Dios. Yo tengo una regla. Siempre digo, si te bendice a ti, bendice a los demás. Y le da gloria a Dios, es de Dios. Es de Dios. Mire, yo he tenido unos sueños muy grandes. Yo quería tener una radio, yo quería tener iglesias, yo quería tener colegios, yo quería tener una universidad. Pero piense bien, ¿le da la gloria a Dios? Sí. Son colegios, universidades, como se dice, colegios cristianos, iglesias. Obviamente que la gloria es para Dios. Bendice a muchos. Claro, no tiene idea usted de las multitudes, no tiene idea de los números, no tiene idea de los números. Un día hice una cuenta, y hace tiempo, es mucho, teníamos 157 empleados. Esas son 157 familias que dependen directamente de nosotros. Eso fue hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decirle que ahora deben ser entre 400 y 500. O sea, que bendice a la gente, y no hablemos de los alumnos, entonces, y sus familias. Y luego, ¿me bendice a mí? Por supuesto que me bendice a mí. Por supuesto. Entonces, si el sueño, tú lo quieres examinar, pregúntate, ¿es de bendición para mí? ¿Es de bendición para los demás? ¿Le da la gloria a Dios? Pues yo no dudaría más. Yo no dudaría más. Es del Señor. Claro, el Espíritu Santo es perfectamente capaz también para decirte cuando no conviene. Está en nuestro corazón. ¿Se acuerda que hablamos? Que hay un lugar en el corazón que es intuición, el otro es comunión, pero el otro es conciencia. Siempre sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, en este templo. Entonces, nosotros, cuando estamos con el Espíritu Santo, vamos a recibir este lenguaje del Espíritu. Sueños, visiones, palabra profética. Todos los días, no necesariamente, por supuesto que no. Cuando el Señor te da un sueño, de primero espero que lo ejecutes para darte otro. No te va a dar doce en fila. No tiene ninguna sensatez en la economía divina. Entonces, los sueños se ejecutan. ¿Cómo? Por fe. Por fe. Me gusta tanto el pasaje de Job que dice que aunque tu primer estado sea muy pequeño, tu postre estado será muy grande. El que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho, dice el Nuevo Testamento. Entonces, el tema es que nosotros obtengamos un sueño, una visión de Dios, una guianza profética. Y entonces, lo traduzcamos en pensamientos, en oraciones, obviamente, y en la confesión de la boca. Es imprescindible. Él es el sumo sacerdote, Cristo, de nuestra confesión. Entonces, va a ofrecer sacrificios con nuestra confesión. Usted, por favor, aprenda a hablar bien. ¿Qué quiere decir hablar bien? Bueno, en primer lugar, no hablar mal. Porque hay personas que todo el día hablan mal. Ah, yo no puedo. No, me voy a morir. No, las cosas están de mal en peor. Como me dijo aquel pastor una vez. Le digo, ¿cómo estás? En la lucha, dice. A mí solo me tocaron cabras, ni una oveja en mi congregación. Ay, Dios mío. Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Qué pena da. Seguramente que solo le tocaron cabras y él las estaba buscando. Pero bueno, nosotros quedamos presos en los dichos de nuestros labios. Nuestra vida va a ser la manifestación del fruto de lo que hablamos. Entonces, tiene que tener cuidado con su confesión. El sueño, comience a hablarlo. A la gente le molesta a veces. Yo recuerdo cuántas veces le he molestado a la gente que dice que yo soy un fantasioso, que soy un soñador, que cómo es de ridículo que yo esté hablando cosas. Bueno, hasta el día de hoy, todo lo que ha hablado ha pasado. Usted se propone un sueño, le pone el corazón, se llena de entusiasmo que es estar lleno de Dios. Dios cree, mire, al que cree todo le es posible. Entonces, viene el sueño, la visión, la palabra profética. Usted se pone de acuerdo con Dios en ese sueño. Yo estoy ahora pasando un tiempo lindo. Estoy preparándome para un proyecto que seguramente va a ser el más grande que he hecho. Tiene un costo inmenso en dinero. Ya están los presupuestos, ya están las cosas. Y usted me dice, ¿y cuánto de ese dinero tiene? Bueno, ahorita no tengo todavía nada, pero ya viene, ya viene. Mire, qué bonito, no es un juego de palabras, es una declaración de fe. Detrás de la visión siempre viene la provisión. Eso lo he comprobado en mi vida. Siempre Dios va a enviar la provisión. Entonces, si la visión es de Dios, usted tranquilo, dele para adelante, confíe que las cosas van a empezar a ponerse en su lugar. Entonces, tenemos, número uno, tenemos los sueños, visiones, el lenguaje del Espíritu Santo. Número dos, tenemos que usted debe poner su confesión en congruencia total con la palabra de Dios. Dios, comience a creer, comience a confesar la palabra de Dios sobre su vida. Él me ha dado espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Por eso es que hacemos proclamaciones en la iglesia todos los domingos. Proclamamos la palabra de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si Dios lo habló de usted, ¿por qué no lo repite usted? Es la palabra de Dios. No hay ninguna confesión que usted pueda hacer mejor que la palabra de Dios. Dios, usted lee los libros de motivación, gente que verdaderamente entiende, que le habla de física cuántica y todo eso, gente que entiende. ¿Y qué le dice? Que usted haga afirmaciones, así le llaman. ¿Qué son afirmaciones? Pues son confesiones. Solo que ellos dicen que confesemos algo bueno, que confesemos algo que queremos, que confesemos algo que deseamos. Y yo le cambio el sentido. Usted confiese lo que Dios dice. Eso es. Ahí no hay equivocación. Usted toma la palabra de Dios y confiesa la palabra de Dios sobre usted, sobre su vida. Sobre su familia, sobre sus hijos, sobre nuestro país. En eso no puede haber error. Porque es la palabra de Dios. Entonces debemos alinear nuestra boca, nuestra confesión, obviamente nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y luego viene el tema del favor de Dios. Ya oramos. Si usted creyó la oración, usted ya fue bautizado en el favor de Dios. Porque oramos, se lo pedimos a Dios y no es nada nuevo para Dios. Porque Dios es el que dice que ya nos coronó con favores y misericordia. Entonces ahora a comenzar a caminar en el favor de Dios. A comenzar a caminar en la gracia de Dios. Se va a dar cuenta que conforme usted lo cree y lo confiesa, comienza a vivir en el favor de Dios, en los milagros, todos los días de Dios. Entonces, ojo con la palabra gratitud, porque le pasan a uno pequeños milagros todos los días. Y los da uno por sentado como que fueran cosas de la naturaleza, cuando en realidad son bendición de Dios. En estos días, en Guatemala, ha llovido mucho. Y a veces mucho. Y a mí me da pena porque hay gente que tiene mucha necesidad, que sus casas no están como para estas lluvias. Ha habido deslaves. Hay carretera a un lugar acá que se llama Altaverapaz. Se rompió la carretera. En fin, pasan muchas cosas de esas. Entonces, cuando yo he muy fuerte, yo siempre me pongo a orar por esas personas que yo sé que pueden tener un problema. Y por supuesto, lo primero que me sale del corazón es el agradecimiento. Agradecimiento por mi casa. Agradecimiento por el cuidado que Dios tiene de mis hijos. Agradecimiento que nos ha permitido llegar hasta acá. Siempre hay agradecimiento. Aparte que bendigo a Dios porque la lluvia es una bendición. Pero a veces también necesitamos orar por nuestros semejantes. En esta crisis del coronavirus, la crisis comenzó un lunes. Y el confinamiento comenzó un lunes. Entonces, nosotros hicimos un plan, yo no sé si fue el martes o el mismo lunes. El mismo lunes nosotros tenemos contabilizadas las familias que dependen de nosotros. Porque dice, la religión sin mácula es esto, cuidar a la viuda y al huérfano y apartarse del mal. Entonces, este tema de la viuda y al huérfano es muy importante. Muy. Mire, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero se lo voy a decir. A mí me impresiona en la Biblia el desprecio, la molestia que Dios tiene con los que no cuidan a los pobres. Es tremendo. No digamos los que abusan de ellos. Es tremendo. Y Dios exige otra cosa, que es la misericordia y la compasión. ¿Qué es la misericordia? Es el amor aplicado. Tenemos que vivir en amor con nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero no del diante al labio, te amo, te amo, te amo. No, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Entonces, hicimos ese inventario e inmediatamente después empezamos a preparar un banco de alimento, los víveres y las cosas. Y yo me ocupo, tenemos una pastora, la pastora Maribel, que ella lo hace físicamente, ella es la encargada. Pero yo estoy en comunicación todo el tiempo. Ella les puede decir a ustedes que cada tantos días yo le llamo y le digo, tienes fondos, tienes cajas, qué es lo que tienes para que podamos nosotros servir al que lo necesita en este tiempo tan particular. Bueno, se me fue el tiempo, pero mañana continuamos con nuestro tema. Por hoy, que Dios le bendiga y le guarde.